Para Aries, dice, hasta que tú no tengas las riendas en tu mano, no tomes decisiones. No comiences en este mes de marzo a sacar conclusiones si realmente no has averiguado bien, porque te puedes meter en algún problema. Para Aries, el mes de marzo puede ser un mes donde se va a enterar de muchas verdades, pero si no la tocas, si no lo vistes con tus propios ojos, es preferible que te quedes callado, porque pueden venir reclamos, pueden venir retrocesos en el área laboral e incluso alguna ruptura con personas con las que puedes salir herido. No siempre tiene que ver con la pareja, puede ser también con los familiares. El color para ustedes, si eres del signo de Aries, en este mes de marzo, yo te recomiendo el azul celeste o las turquesas para que te comuniques bien y para que puedas expresar todos los sentimientos sin estar como entrando en chismes. Para Aries, yo les diría, yo les diría, la ensoñación en este momento es necesaria, tener un sueño, tener la posibilidad de llegar, como dice uno, a las estrellas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la ensoñación, pero no a través de líquidos. Es decir, si tienen algún vicio, déjenlo. Es el momento de cortar con el vicio y definitivamente la economía se va a mover, pero a través de la creatividad. Sí, hay que estar bien seguros de lo que se dice, lo que se hace, las cosas que nos estamos imaginando o cómo las estamos creando, si son del signo de Aries. Para ti, ¿qué veo? Que trajiste unas cosas buenísimas para todos los signos, Iraia. Sí, porque por lo menos el signo de Aries, que tiene que ir con Marte, pero yo lo voy a referir a ese carnero. Vamos a hablar de ese carnero que le encanta subir esa montaña, pero fíjate que cuando él sube corriendo, deja piedritas, deja todo. ¿Cuál es su desafío? Bueno, cámbiame la manera de subir esa montaña. Tienes que aprender a visualizar primero la montaña antes de irte como loco. Entonces, controlar ese impulso para cuando vengan esas piedritas que se van cayendo, no las extrañes. Simplemente me están sirviendo de impulso para yo llegar arriba. Veo que tienes ahí desafío, tienes el caos y tienes lo nuevo. Por lo menos el desafío es ese cambio de pensamiento. ¿Cómo voy a subir ahora esa montaña? ¿Cómo va a ser? El caos es que cuando esté subiendo las piedritas se me van a caer y me voy a estresar. Y lo nuevo es eso espiritual. El crecimiento que voy a hacer cada paso cuando voy subiendo, hasta realmente ser consciente que estoy haciendo tierra. Claro, porque para Arias va a ser un mes, en este mes de marzo, donde ellos también comienzan a mover su energía. Claro, entonces ese carnerito tiene que ir con esa montañita, pero va a ir bien. Me parece muy bien.